¿Cuál es el evento gratuito? Es un festival nacional y provincial, entonces va a traer mucha gente. Y como comentábamos, la colaboración de la Asociación Gaucha, que se suma también a esto. Sí, siempre los tiene en cuenta, vamos a trabajar este año en la Casa de Matías, Corazones Unidos y el Instituto Niños Jesús, teniendo los bufés, entonces queremos que la gente colabore, que se acerque, que pase el día. Es más que todo eso, invitar, invitar a toda la gente de la zona que venga ese día. Y va a haber actividad también musical, ¿no?, para la gente. Sí, va a estar Jessica Benavides actuando, va a estar la banda de Gendarmería, nuestros chicos también van a actuar, van a desfilar. Así que va a ser un evento lindo que va a comenzar el sábado, después de las 9 y media de la mañana, y el domingo lo mismo, hasta las 21, 22 horas. Bien, durante todo el día de destreza y la entrada libre y gratuita. Exactamente, las destrezas gauchas, y sí, la entrada es libre y gratuita, por eso convocamos a la gente. ¿Por qué es tan importante esto para ustedes, para las instituciones? Para nosotros, en realidad, sabemos que no tenemos ninguna entrada oficial así de dinero, es como que nos da un tiempo para, hasta que ponemos el camping, de estar menos desahogado y no andar pidiendo tanto. Pero también incluyen los planes realizar una especie de galponcito para que los chicos puedan guardar su bicicleta y algunos artefactos como máquinas de cortar el pasto y todo eso que no tenemos lugar y que quedan afuera. Gracias. 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 Gracias.